El Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Tecate, a través de su presidente Manuel Palagot Andrade, lamentó los hechos violentos que han golpeado durante los últimos meses a la colonia agrícola y ganadera de Valle de las Palmas, e informó que será este lunes cuando sostengan una reunión con autoridades estatales para solicitar su apoyo y el de las fuerzas castrenses, pues dijo se requieren filtros de revisión permanentes por parte de la Sedena en esta zona. Pero estamos viendo que se está escalando más la violencia, anteriormente solamente era ajuste de cuenta entre ellos y actualmente estamos viendo que ya está rebasando todo eso. Lamentamos profundamente la situación que está viviendo Valle de las Palmas. Es el único recurso que nos queda a nosotros como comité, como consejo, solicitar la ayuda de las fuerzas federales como es la Sedena, Guardia Nacional, todos ellos. Desafortunadamente es muy poco el tiempo que están ahí. Nosotros quisiéramos que hubiera un retén permanente a las entradas y a las salidas de Tecate, que fuera permanente, pero ellos saben sus estrategias. Palagot informó que anteriormente en el poblado se habían instalado cámaras de seguridad con la ayuda de empresarios, pero que a mediados de este año fueron destruidas por la delincuencia. El comité, dijo, participa también en las mesas de seguridad que llevan a cabo constantemente autoridades de los tres niveles de gobierno en el municipio, de las que consideran no han tenido los resultados que la población necesita. El Comité Ciudadano de Seguridad Pública había instalado anteriormente cámaras de seguridad en aquella zona que era aportación de la misma comunidad, de los empresarios. Entonces ahorita está rebasado todo eso. Las cámaras que se han puesto allá han sido violentadas. Hay unas meses de trabajo que son las que están integradas por los tres tipos de niveles de gobierno, que son las que se han encargado de hacer los rondines. Pues desafortunadamente no han dado los resultados que la población estaba necesitando en esos momentos. Estos hechos no deben pasar desapercibidos por las autoridades, comentó Manuel Palagot. Tecate apenas hace unos meses logró salir de un tema de inseguridad histórico y de no atenderse lo que ocurre en Valle de las Palmas pudiera resultar en que grupos delictivos se introduzcan nuevamente en el municipio. Pues sabemos que todo eso impacta, viene impactando y cada vez se van acercando más a nosotros otra vez. Lo que se había tratado de controlar un poco ya se está volviendo a rebasar. Entonces tarde que temprano va a repercutir aquí. Ese es un hecho 100% confirmado. Pues está difícil, está difícil. Aquí lo único que podemos nosotros hacer es como ciudadanos organizarnos para poder estar en comunicación y tratarnos de no exponernos innecesariamente. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.